Después de tres canciones se guía, analizando la movida No sale si está de día, quiere hangar en su estilo de vida No le gustan principiantes, que sean calles pero elegantes Erríamos hasta que tú y yo no aguanté Yo pedí un trago y ella la botea Abusa siempre que estoy con ella Hazle caso si no te estrellas Cualquier problema es culpa de ella Yo pedí un trago y ella baila pa' que suena el que rebote Pide whisky hasta que se agote Si lo prende exige que es roto, bailando así vas a hacer que no bote Nena, seguro que al llegar fuiste la primera En la cama siempre tú te exageras Exageras Si te quieres ir pues nos vamos cuando quieras Girl, nena, seguro que al llegar fuiste la primera En la cama siempre tú te exageras Yo pedí un trago y ella la botea Yo pedí un trago y ella la botella Abusa siempre que estoy con ella Oh yeah Hazle caso si no te estrellas Yo pedí un trago y ella la botea Yo pedí un trago y ella la botella Yo pedí un trago y ella la botella Abusa siempre que estoy con ella Oh yeah Hazle caso si no te estrellas Oh yeah ¿Por qué problema es culpa de ella? Oh yeah Yo pedí un trago y ella me robó A su casa me invitó De repente me jaló Y pa'l cuarto me llevó, ey De lo que hicimos no me acuerdo Y pa' serme loco sé que soy experto Me tienes soñando despierto Volando sin aeropuerto Y por cosas de la vida Terminé echando bebidas en tu cuerpo Nena Seguro que al llegar fuiste la primera En la cama siempre tú te exageras Si te quieres ir pues nos vamos cuando quieras, girl Nena Seguro que al llegar fuiste la primera En la cama siempre tú te exageras, ey Yo pedí un trago y ella la botea Abusa siempre que estoy con ella Oh yeah Hazle caso si no te estrellas Oh ¿Por qué problema es culpa de ella? Oh Yo pedí un trago y ella Sky Yeah Estamos robando